¡Hola chicos de Quinto! Espero que estén muy bien y que tengan ese ánimo super bien, ¿verdad que sí? ¡Excelente! Chicos, es un gusto saludarlos nuevamente en este video nuevo que tenemos por acá. También quería agradecerles por estar cumpliendo muy bien con sus tareas, enviándolas siempre en sus carpetas de Claudio, tomando todas sus fotografías y videos. Están excelentes, nos alegra mucho verlos en los videos y también que estén subiendo todas sus tareas. Así que muy bien, un aplauso para ustedes y a sus papitos que también están comprometidos con su educación y están ahí con ustedes haciendo las tareas. Un aplauso para ellos también. También quiero decirles que este aplauso también va por su buena labor que han realizado. Ya llevamos 10 semanas en esta situación y realmente ustedes han estado cumpliendo muy bien con sus tareas en casa, con sus tareas en el colegio, lavándose muy bien las manos y claro, por supuesto, quedándonos en casa. ¡Excelente! Bueno, chicos, como les decía, esta ya es la semana 10 y en este caso corresponde a lo que es la semana de repaso y evaluaciones. Es por ello que en este video vamos a repasar los contenidos del bimestre y también vamos a explicar de qué forma podemos ingresar a nuestra plataforma GDB para poder realizar nuestra prueba bimestral. ¿Ok? ¿Listos? ¡Vamos! Muy bien, chicos, vamos a iniciar entonces con nuestro repaso de quinto primaria para nuestra semana 10. Los contenidos que vamos a repasar son la tilde en los monosílabos que encontramos en la página 80, los sufijos para formar adjetivos que encontramos en la página 81, la narración la encontramos en la página 92, las recomendaciones la encontramos en la página 94 y los poemas lo encontramos en la página 95 y por supuesto tendremos comprensión oral y comprensión lectora. Ok, vamos a continuar. Nuestro primer tema son la tilde de los monosílabos. Recuerden que acá teníamos información respecto a aquellos monosílabos en donde necesitamos tildarlos y a la hora de tildarlos va a cambiar su significado. Teníamos acá él, ¿sí? Que es un artículo y él cuando nos referimos a un pronombre personal, es decir, cuando nos referimos a una persona. Tú cuando es posesivo, tu teléfono, tu computadora y tú cuando nos referimos propiamente a una persona, ¿sí? Tú siempre hablas con la verdad. Mi, de posesión, de pertenencia, mi teléfono, mi estuche o mi, sobre mi persona, cuando me refiero a mí, ¿sí? Para mí son las fresas. Ok, té, que hablábamos que estaba el té como pronombre personal y el té como la bebida, ¿sí? El té, te dije la verdad o te dije que hicieras las tareas o ven y tomemos té. Vamos a tomar té, ¿ok? Está el más cuando es una conjunción, ¿sí? Y el más cuando es adverbio de cantidad, ¿ok? Tenemos sí y sí, tenemos de y de, se y se, y aún y aún. Lo podemos leer despacio, recordemos que esta tabla ya la tenemos nosotros en nuestro cuaderno anotada y podemos ver la diferencia entre cada una de ellas, ¿ok? Recuerden que es muy importante analizar y pensar bien cuál es el que lleva tilde y cuál es el que no lleva tilde porque su significado cambia por esto mismo. Ok, vamos a continuar. Vamos a minimizar acá y continuamos. Los sufijos para formar adjetivos. Recuérdense que hemos utilizado sufijos o prefijos para formar familias de palabras, pero en este caso vamos a convertir sustantivos en adjetivos. Y acá tenemos nuestra tabla que también ya la habíamos visto, chicos. Y acá en la primera columna tenemos en color amarillo lo que son los sufijos. Recordemos que los sufijos siempre los agregamos al final de la palabra. En la segunda columna con color verde tenemos sustantivos. Recuerden que sustantivos son los nombres de personas, animales o cosas. Por ejemplo, hueso es el nombre de una cosa, ¿sí? Y al final tenemos en color azul la última cuadra el adjetivo que formamos al unir el sufijo y el sustantivo. Entonces, udo, hueso, quedó huesudo, rosa, rosáceo, cariño, cariñoso, negro, negruzco, verde, verdusco, peatón, peatonal, familia, familiar. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos de lo que nosotros podemos tener. Y recuerden que siempre podemos modificarlos según los sufijos o los prefijos que vayamos agregando. Continuamos y ahora vamos a ver lo que es la narración. Recordemos que la narración consta de tres partes. Tenemos lo que es una introducción, que es donde nos presentan los personajes, el lugar y el tiempo, ¿sí? En qué momento se está dando esto. Tenemos el nudo, que es cuando los personajes tienen un problema o un conflicto que no saben qué hacer. Y posteriormente el desenlace es cuando los personajes resuelven o encuentran solución a su problema. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a avanzar y ahora tenemos las recomendaciones. Recuerden que las recomendaciones es la acción de sugerir o dar un consejo. Y hablábamos de que en las recomendaciones se puede dar para cualquier tipo de cosas. Y por ejemplo, puedo hablar de recomendación de libros. Miren, les recomiendo este libro. Recuerden que cuando recomendamos damos razones de por qué lo estamos recomendando. ¿Por qué creemos que es bueno para que las otras personas lo puedan leer, ver o probar si es comida? ¿Sí? Por ejemplo, este libro se los recomiendo. Son cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Y realmente son cuentos cortos de historias de personas, mujeres, que realmente han ido en la sociedad, pues, han ido cambiando y haciendo diferencia. Y es muy interesante. También les podría recomendar a los que les guste el anime, por ejemplo, Cell at Work. Cell at Work realmente es un anime muy interesante sobre biología. Porque esto pasa, esta historia pasa siempre dentro del cuerpo humano. Y les dan explicaciones sobre qué son los glóbulos blancos, qué son los glóbulos rojos, qué tipos de virus hay, qué tipos de bacterias hay, qué causan en el cuerpo humano, qué es el timo, qué son los linfocitos. ¿Se recuerdan que en ciencia se habla de los linfocitos tipo A, tipo B, los fogocitos y todo ello? Pues, acá en este anime, pues, nos explican todo eso de forma, pues, muy vivencial, porque obviamente es una historia contada. ¿Sí? Entonces, muy importante eso. Recuerden que las recomendaciones tienen que dar razones o explicaciones de por qué lo recomiendan. ¿Ok? Bueno, continuamos. Tenemos el poema, verso, estrofa y rima. Recordemos, entonces, que el poema es una composición literaria escrita en estrofas y versos, donde a través de la rima el autor expresa sus emociones e impresiones del mundo. Y el verso es cada una de las líneas de un poema. Y la estrofa es el conjunto de esas líneas. Es decir, como les mencionaba, que es como decir un párrafo de nuestro poema. Acá, pues, tenemos el ejemplo de un poema. Tomemos en cuenta que acá tenemos dos estrofas. Esta es una estrofa y esta es otra estrofa, ¿sí? Y tenemos como versos cada una de las líneas, ¿sí? Cada una de las líneas. Eso quiere decir que tenemos dos estrofas y en cada estrofa hay cuatro versos, ¿sí? En total, nuestro poema que acá tenemos al frente tiene en total ocho, ocho versos y dos estrofas, ¿ok? Tomemos siempre en cuenta, chicos. Y ahora llegó su turno de que ustedes vayan a casa y repasen, ¿ok? A continuación les daré las instrucciones para trabajar o encontrar nuestros ejercicios en plataforma EDV. Ve a tu navegador e inicia una pestaña y luego escribe ep.edv.com Posterior a ello, ingresa tu usuario y tu contraseña y dale inicio. Te saldrá tu barra de notificaciones, los ejercicios y lecciones que debes resolver. Si no te aparecen, debes ir al libro y posteriormente dar clic en este menú. Luego, busca lecciones o ejercicios según corresponda. Dale clic en el ejercicio que dice evaluación, segunda unidad y empieza a resolver. Recuerda que debes resolver cada una de las actividades. Al finalizar, dale clic en enviar. Dale a aceptar y recuerda que después ya no puedes modificar tus respuestas. Luego, dale clic en volver y esto te regresará a la página de inicio de tu plataforma EDV. Recuerda ingresar puntual a tu clase virtual, repasar para poder resolver tu evaluación y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!